Hola, un placer volver a encontrarnos en Zona de Arte, un espacio de Cuba Debate TV para hablar de cultura. Hoy se encuentra con nosotros Gero, director de una joven agrupación de música popular, gracias por estar, y su director musical, Jormán Almagro, gracias también. Bueno, cuéntame un poco cómo surge esta agrupación, desde cuándo, desde qué año, en qué contexto, la idea, de quién fue. Bueno, sí, bueno, primero de todo saludar a todas las personas que nos están viendo otra vez de este maravilloso programa. Y bueno, la orquesta, yo empecé con las ideas musicales de empezar a hacer, a componer las canciones y eso, alrededor del año 2013, 2014. Y entonces, ya conocí a Jormán, que trabajaba en la orquesta de mi familia, La Carbón, y en la cual yo también estaba como trompetista y eso. Y entonces, le digo a Jormán, Jormán, mira, tengo unas canciones para, que quiero hacer, no sé, quiero grabarlas y esto que tú crees. Y entonces, se las mostré y Jormán empezó a colaborar conmigo en ese momento, empezamos a hacer las maquetas, ahí en la casa. Y nos fue gustando la idea, cómo iban sonando los temas y esas cosas. Entonces, decidimos grabar el primer tema, en el 2019, y vimos el resultado que quedó en cuanto a grabación, calidad musical y eso. Y entonces, empezamos a mostrar a la gente, y dijeron, a ver, el lance en el proyecto, que está bueno, esto, lo otro. Y bueno, ya decidimos, en el tiempo de la pandemia, cuando ya casi acabándose, decidimos ya empezar a grabar el disco y tomar nomás en serio lo que es la orquesta, ¿no? Y bueno, entonces, juntamos a los músicos, empezamos a grabar, y de ahí sale nuestro primer disco, el cual se titula Bingo Duro, que cuenta con 10 temas, y bueno, la orquesta un poco más de idioma. Antes de empezar con el disco, Jormán, ¿cuáles son las características de esta agrupación que la diferencian de otras que también defienden la música popular bailable? Sí, en Cuba, todos sabemos lo difícil que es competir en esta categoría de música bailable, porque hay mucha galilea en el patio, y es difícil realmente, cuando uno se propone hacer una propuesta diferente, es difícil saber por dónde ir, que no se parezca, que no caer en la repetición de lo mismo, y entonces tratar de crear algo, pero en este caso, lo primero que me interesó cuando vi a Hero y sus propuestas de, o sea, de las canciones, de las ideas que tenía, y eso, lo primero que me gustó fue el timbre que tenía, que un timbre que no se parezca a nadie, y quizás heredado de su mamá, que su mamá también tiene una voz, Peculiar. Es también peculiar, diferente, de la... o sea, tú oes, por ejemplo, oes a ver gente cantando, oes a ver eso, y la voz, la voz de ellos, tú sientes la diferencia amplia, ¿por qué? Porque tiene una tesitura alta, El color de la voz. El color de la voz diferente, ¿me entiendes? Tiene su seo particular, y entonces, pues, Hero heredó eso de su mamá. Y la otra es la... o sea, la manera de, no sé, de dirigirse en la tarima, de la bomba que tienen, la chispa que tienen para comunicarse con el público, que eso es importante también un cantante, porque un cantante es un comunicador también, ¿no? Es la persona que exterioriza los temas, o que menunza los temas de una canción, ¿no? Y entonces, claro, no, la diferencia es esa. Una es las cualidades de él como cantante, y como persona, y lo, ¿sabes? Y lo otro es la parte amplia, pues, la parte de la producción musical, ¿me entiendes? Que tratamos de buscar colores frescos, cosas que fueran diferentes, colores más modernos, de acorde a la... o sea, a la generación que representa a Hero, sí. Regresando al disco, me decían que eran diez canciones, ¿todas son compuestas por por ti, o...? Sí, sí. En el disco, siete canciones son de una historia, y tres son cover, y todos los arreglos musicales son de amor. ¿Quieres participar en la concepción de este disco? Bueno, tenemos invitados a Cotó, el tercero que, bueno, conocido por Buenavista Social Club, y maravillosos músicos que están en diversas orquestas, como Rubascá, Marcos, Cruzada, Pombo, Asia, entre otros. ¿El formato de la agrupación cuál es? Tenemos cinco metales, de ellos dos trombones, dos trompetas y un saxo. Tenemos cuatro percusionistas, piano, teclado, bajo, y dos coros, y yo como vocalista principal. Yero, ¿las letras de las canciones de este disco de qué hablan? ¿Qué te impiras? ¿Cuáles son tus musas? Bueno, hablamos mucho de nuestra cultura cubana, ¿sabes? En cuanto a letras. No son religiosas, pero algunas canciones tienen, otras es más del amor, temas como... Casi todos son inspirados en amor y esas cosas así. O sea, esas son tus musas, el amor, la cotidianeidad, la vida. Exactamente. Y lo reflejas en este disco. ¿Bajo qué sello va a salir? Bueno, próximamente va a salir bajo el sello discográfico Big Music, en el cual estamos en negociación ahora mismo. Y bueno, pronto estará disponible. ¿Y cuáles son las aspiraciones con este disco? Bueno, llegar al bailador que sintonice con nuestra música y se sienta cómodo y lo pueda disfrutar. Y darse a conocer también. Exactamente. ¿Tienes algún espacio de presentación ahora mismo? Bueno, vamos a partir del mes de diciembre ahora, vamos a empezar a trabajar en todas las actividades, en todos los centros nocturnos de nuestro país. Y bueno, tenemos algunas propuestas de giras internacionales, pero todavía están en conversación. Ahorita me decías de que eras instrumentista. Sí. Y eres también a la vez cantante en tu agrupación. ¿En qué momento te diste cuenta que era el canto un vehículo para satisfacer esas necesidades creativas que tienes como artista? A ver, desde niño a mí me gustaba cantar. Incluso nosotros hacíamos, mi mamá nos preparaba, mis primos que también son músicos, porque vengo de una familia musical, como les dije, de la Caroban. Y entonces desde niño nosotros en los CDR y eso hacíamos como espectáculos así con siete, ocho años y eso. Y ahí yo cantaba. Entonces entro en la escuela de música como trompetista. Me grabué de trompeta y entonces empiezo a trabajar con los que está mi familia, la Caroban. Y empiezo a hacer ya giras internacionales. Y mi tío Blas, el director, me da la posibilidad de empezar a cantar entre los conciertos. Mi mamá es la vocalista principal. Pero me daba para yo cantar uno o dos temas dentro del repertorio. Y entonces así me fui cubriando, aprendiendo. Y ya me fue gustando eso del canto hasta que ya empecé a componer y eso. Y bueno, decidí lanzarme el proyecto. Yorman, desde tu experiencia como productor musical, ¿qué futuro le vaticinas a esta agrupación? No, imagínate todo el futuro. Yo, o sea, confío mucho en este trabajo que hemos hecho. Y le tengo mucho amor a este trabajo y mucho respeto a lo que hemos hecho hasta ahora. Y, o sea, no veo límites, lo que se pueda. Ya sabes, como todo en la vida hay que trabajar, hay que, no sé, ser constante con las cosas, ¿me entiendes? Trabajar el día a día en la promoción de los temas para que la gente lo puedan escuchar. Pero, o sea, le veo un futuro promisorio a este proyecto y a la gente convocarlo para que lo oigan, lo disfruten. En este disco y en el trabajo de la banda, ¿cuáles son los principales géneros que defienden siempre? Me imagino que tengan que ver con la música popular bailable, con las raíces de la música cubana. Exacto. En este disco, como tal, tenemos timba, salsa, son, bachata, baladas. Pero es una fusión, tenemos fusión también dentro del disco. Pero Jerry La Grande y Iván en sí hacemos música popular bailable, pero nuestra visión, nuestro enfoque es hacer música. Sea urbana, sea lo que sea, porque mañana podemos hacer un tema urbano o un próximo disco. ¿No entiendes? No nos encasillamos un solo género, aunque sí defendemos la música cubana como tal y la fusionamos. ¿Cuán difícil es hacer música popular bailable, manteniendo en la esencia las raíces y a la vez siendo atractiva para los más jóvenes? Eso en la parte de la producción musical es muy difícil, porque imagínense, venimos de un país, tenemos un país donde tenemos un acervo cultural muy amplio. Un país muy musical. Entonces, imagínense, saber beber de esas cosas y hacer una propuesta diferente, donde la música, como muchos dicen, que la música todo está creado. Entonces, hacer algo paralelo a eso, absorbiendo todo eso y llevarlo a las nuevas generaciones, es muy difícil. De hecho, ahora lo estamos viendo cuán difícil es que hay otros géneros, otras tendencias musicales que nos han penetrado. Aparte, eso es multifactorial, pero una de las cosas es lo difícil que es preservar un arte que tenga la esencia de lo que inició, pero después irlo renovando en el tiempo, irlo retroalimentando, es muy complejo. Entonces, pienso que eso es una de las tareas más difíciles de tener un director musical, lograr absorber esas cualidades, esos colores, esos mapices de los padres, creadores de la música. Y saberlo llevar a estos tiempos es difícil porque los tiempos son otros, los gustos son otros, los jóvenes son otros. Que son los que... Ah, pero se puede. Pero se puede. Ustedes lo están demostrando. Sin duda. Están en las redes sociales, me pueden decir cómo pueden encontrarlos. Sí, pueden encontrarnos en Facebook, Instagram, YouTube, como La Trendy Van Oficial. Y también pueden encontrar nuestra música en todas las plataformas digitales como Spotify, Apple Music y Dal, entre otras. Bueno, muchas gracias por estar acá con nosotros, a ustedes. Como siempre les digo, nos vemos la próxima semana, aquí en Zona de Arte. Gracias.